¡Hey! ¿Puedo tomarme una selfie también? Bueno, está bien. ¡Posa! ¡Veamos! ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡Mírate! No puedo poner fotos así en mis redes sociales. Tenemos que hacer algo contigo. ¡Quédate quieta! Hannah está coloreando las gafas de Amelia con rotulado rojo. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Posa! Ahora de eso es de lo que estoy hablando. ¡Con estilo y con honda! Mientras Hannah está contenta, Amelia parece enfadada por haber ensuciado sus gafas. ¡Bien, chicas! ¡Espero que estén preparadas para un examen! ¡Uhú! ¡Examen! ¿Qué? ¿Un examen de nuevo? ¡Oh, cielos! Menos mal que Hannah vino preparada. ¡Hizo una hoja de trampa con todas las respuestas! ¿Qué es eso? Pero es difícil de mirar, porque la profesora está observando. Tiene que pensar en otra cosa. ¡Oh! Hannah está usando un marcador rojo para colorear sobre las respuestas. ¡Ahora es imposible ver! ¿Pero qué sentido tiene? ¡Ah! ¡Está usando gafas rojas para leer las respuestas! ¡Eso es muy inteligente en realidad! Oye, ¿qué es ese papel? ¿Estás usando una hoja de trampa? ¡No! ¡Claro que no! ¡Solo estoy haciendo garabatos para enfocar mis pensamientos para el examen! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¿Y tú? ¿Por qué no estás trabajando? ¡¿Quién está hablando?! ¡No puedo ver nada! ¡Oh, querida! ¡Los niños de hoy en día! ¡Otro truco exitoso, Hannah! ¡Buen trabajo! Amelia y Jayden se preparan para la clase de arte. Amelia ha traído un pincel, pero parece un poco usado. También tiene algunos colores del año pasado. Mientras que Jayden ha traído un juego de pinceles nuevos. ¡Oh, cielos! ¡El mío se ve tan mal comparado con los suyos! ¡No puedo trabajar con esto! ¡Oh, ya sé! Amelia se cortó un trozo de pelo y se hizo un nuevo pincel con pelo natural. ¡Jayden tiene que seguir el ritmo! ¡Tiene mucha pintura de todos los colores! ¡Y más! ¡Oh, vaya! ¡Sus colores son tan bonitos! ¡Pero yo sé qué hacer! Amelia usa Skittles para hacer sus propios colores auténticos. ¡Vualá! ¡Vualá! Jayden se ve celoso. Pero tiene otra cosa impresionante. Un caballete nuevo traído directamente de París. ¡Supera eso! ¡Oh, no! ¡No puedo superar eso! ¡No tengo ningún caballete! El ícono de la pizza en su cuaderno le inspiró a hacer algo interesante. ¡Hola! ¡Quiero pedir una caja de pizza! ¡Gracias! Y aquí hay un repartidor de pizza. ¿Pero por qué necesita pizza en la clase de arte? ¡Oh, está vacía! Eso es exactamente lo que he pedido. Espera y veremos quién se ría después de esto. ¡Oh, vaya! Ha hecho un caballete impresionante con la caja de cartón. Creo que ya sabemos quién se preparó mejor y con más originalidad. Lo siento, Jayden. Hannah está disfrutando de su chicle. Pero la profesora odia que se mastique durante su clase. ¡Escúpelo! ¡Ahora! ¡Oh, ok! Es bueno que Hannah tenga muchos más chicles con ella. ¡Tíralo! ¡Todo! ¡Oh, cielos! Hannah tiene que deshacerse de todos sus chicles favoritos. Eso la pone muy triste. ¡Oye! ¿Qué quieres? Solo quiero ofrecerte un chicle. ¡Oh, es muy dulce de tu parte! ¡No! No se puede masticar chicle en mi clase. ¡Oh, vaya! Ahora Hannah nunca podrá masticar. Estará tan triste y enfadada sin su chicle. Pero a Joshua se le ocurrió una idea. Saca la cinta de su carcasa y la sustituye por un chicle. Tiene el mismo aspecto que la cinta. ¡Oh, no! ¿Qué? Mira lo que tengo para ti. ¿Ah? ¿Me estás ofreciendo una cinta? ¿Te estás riendo de mí o qué? No, tontita. Es un chicle. ¡Mira! ¿Qué es eso? No es nada. Solo cinta adhesiva. Algo muy útil para tener. Oh, está bien. Continúen. ¡Eres el mejor, Joshua! ¡Gracias! Ha llegado el momento de conocer los resultados del examen. Hannah ha sacado una D menos. Amelia, C menos. ¿Y Joshua? Una M. Ni siquiera él lo vio venir. Vaya. Esto es un desastre, chicos. Pero esperen. Hannah tiene un marcador rojo. Y conoce un truco perfecto para mejorar las notas. Mientras la profesora no está mirando, ella solo cambia la nota a una A más. ¡Wow! ¡Eso fue tan fácil! Ahora Amelia está cambiando la suya. ¡Sí! ¡Es tan sencillo! Dame eso. Yo también cambiaré el mío. ¡Oh, oh! Algo no está bien. ¿Quién está ahí? ¿Qué crees que estás haciendo, eh? ¿Crees que puedes burlarte de mí? Ahora te será imposible. ¡Epe! 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 ¡Oh, no! Ahora Jaden está condenado. Pero espera. Se le ocurrió una idea. Utiliza un simple popote y pegamento caliente para... Para... Para levantar la nota. ¡Éxito! Quitará todas las Fs de la hoja. Las chicas no pueden creer lo que ven. La última F y... Una gran y jugosa A más aparece. ¿Cuál es el alboroto? No, nada, señorita. Solo hablaba de las buenas notas que nos ha puesto. ¿Yo escribí eso? Por supuesto. Y usted ha dicho que soy el más listo de aquí. ¿Tal vez lo hice? ¡Éxito, chicos! ¡Oh, mira quién vio a Jaden! Es Hannah. Definitivamente está enamorado de ella. ¡Oh, deja que la abra por ti! ¡Fuera del camino, niño! Aquí tienes, Hannah. ¡Eres tan dulce! Esta vez Jaden vino preparado. Trajo una flor para Hannah. Aquí está ella. Pero espera. Ella ya tiene un ramo de flores. De Joshua. ¡Pobre Jaden! ¡Ups! ¡Ah! Chicos, tal vez tengan un borrador. Olvide traer el mío. Jaden, es tu oportunidad. ¡Ajá! Aquí tienes. Ya no queda goma de borrar en el lápiz de Jaden. Joshua tiene un borrador más grande y se lo ofrece a Hannah. La goma parece estar muy sucia. Ella la tomará. ¡Tengo una idea! Jaden está haciendo una goma de borrar con una pistola de pegamento caliente y añadiendo algunos destellos para hacerla más extraordinaria. Ahora parece un pequeño helado encima del lápiz. Bueno, está bien. Gracias. Aquí tienes. Tengo una goma de borrar nueva para ti. ¡Oh! ¡Es tan bonita! ¡Gracias, Jaden! ¡Éxito, chico! Todo ese esfuerzo dio sus frutos. ¿Por qué hay tantas cajas en la habitación de Amelia? ¿Dónde está ella? ¡Oh! ¡Las cajas están atacando! ¡Hola, mamá! ¡Soy yo! ¡Oh, cielos! ¡Me has dado un gran susto! ¡Ha sido muy divertido! Por favor, saca todas estas horribles cajas de nuestra casa rápido. ¡Pero, mamá! No quiero escuchar nada. ¡Oh, mis queridas cajas! ¡Esto no es justo! ¡Es tan divertido hacer cosas con cajas! ¡Oh! ¡Espera un segundo! ¡Tal vez podría... ¡Sí, sí, sí! ¡Soy un genio! Amelia está usando cajas para hacer un bonito soporte para todos sus lápices y notas adhesivas. ¡Y eso no es todo! ¡También es un soporte para la computadora portátil! ¡Qué manera tan inteligente de utilizar unas simples cajas, Amelia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Gran examen! Hannah se olvidó totalmente de prepararse para ello. ¿Qué debo hacer? Oye, Hannah, ¿por qué estás tan estresada? ¿El gran examen? He venido más que preparado. ¿Ves todos estos acordeones? Voy a ser el mejor allí. ¡Nos vemos! Hannah no ha traído ningún acordeón y no hay tiempo para hacer uno. ¡Sí, mamá, no voy a llegar tarde a la cena! ¡Oye, tú, para! Hannah sabe que Amelia ya ha hecho el examen perfectamente. Y ahora le pide que colabore. ¿Pero cómo? Los alumnos están haciendo el examen. Joshua se ve confiado con todos esos acordeones. Y Hannah está menos nerviosa que antes. A todo esto, ¿dónde está Amelia? ¡Oh, oh! ¡Se le ha caído uno! Así que te crees muy listo, ¿eh? Te confisco todo. No en mi examen. Atrapado, Joshua. ¿Y qué hay de ti? ¿También tienes algún acordeón? No, señorita. He venido preparada para el examen. La profesora no tiene ni idea de lo que esconde Hannah. Un audífono. Pero bueno, ¿dónde está Amelia de verdad? ¡Oh, está en el pasillo! Dictando todas las respuestas para Hannah. Es una colaboración increíble, chicas. ¡Ya he terminado! Así que ya no hay más confianza en ti, Joshua, ¿verdad? Piénsalo mejor la próxima vez. Jaden vino preparado para la clase de geometría. Ha traído todo tipo de compases. Mientras tanto, Joshua no se esfuerza demasiado. ¡Cree que un lápiz, un lápiz, unas tijeras y un viejo cuaderno son más que suficientes para esta clase! Chicos, chicos, hoy tienen que dibujar un círculo perfecto, como el mío. Para Jaden no hay problema. Para Jaden no hay problema. Solo tiene que elegir uno de los compases que ha traído. ¡Este será perfecto! Mientras tanto, Joshua sabe cómo hacer la tarea de la manera más fácil. Este es un círculo perfecto. Este es un círculo perfecto. Solo tengo que trazarlo. ¿Qué es esto? No se permiten bocadillos en clases. Voy a confiscar esto. Haz la tarea que te encomendé. Jaden parece que está luchando un poco para hacer el círculo más perfecto. Joshua intenta hacer el círculo a mano alzada, pero es un desastre. Oye, amigo mío, dame una de esas cosas que usas. ¡De ninguna manera! Ahora desearías haber traído algo más que un lápiz y unas tijeras, ¿verdad? ¡Ah, sí! Tengo una idea perfecta. Joshua pega un lápiz a las tijeras... ¡Y voilà! Ha hecho su propio compás desde cero. ¡Bien, chicos! Enseñenme sus círculos. No hay problema, señorita. Aquí está mi círculo. ¡Mire! ¡Vaya! ¡Es la perfección! ¿Y qué pasa con Joshua? Oh, todavía le cuesta dibujar. Sí, no todo el mundo tiene las habilidades. Tal vez puedas darme tú. ¡De ninguna manera! ¡Oh, mira quién está despierta! Fue una buena fiesta la de anoche. ¿Quién me escribe tan temprano? Es Tom, preguntando si estás preparada para el examen de hoy. ¡Oh, cielos! ¡Se me olvidó que había un examen! ¡Hana, rápido! ¿Dónde está tu libro? Tienes que aprender algo. Pero es imposible. Vamos a realizar un acordeón en la mano. ¡Oh, no! ¡No va a caber! Los números son demasiado grandes. Y ahora es imposible de leer. ¡Está condenada! ¿Qué te pasa? ¡Oh, rayos! ¡Eres tú! Me olvidé de estudiar para el examen. ¡Hay mucho que recordar! ¡No te asustes! Conozco la mejor manera de esconder hasta el más grande de los acordeones. Tienes que tomar un globo, escribir toda la información que necesitas para el examen y dejar salir todo el aire. Usa cinta adhesiva transparente y ponla en tu uña. ¡Voilá! El acordeón más pequeño con toda la información. ¡Esto es perfecto! ¡Sí! ¡Yo soy la inteligente! ¡Ya sabes! ¡Pero vamos a llegar tarde! El examen ya ha empezado. Y ahora es el momento de usar el acordeón. ¡Perfecto! ¡Hana está salvada!